Cuando yo me muera no quiero que lloren Hagan una fiesta con puestes y flores Que se sirva vino y que traigan los mariachis Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja me pongan un pétate En lugar de velas botella de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándele una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando yo me deje con la tierra encima Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja me pongan un pétate En lugar de velas botella de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándele una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Si muero lejos del amor que quiero Mándela una carta en la tierra encima Mándela una carta encima Y si muero lejos de la tierra encima Gracias por ver el video.